La ordenanza promueve la reducción de plástico de un solo uso. Entre los productos que serán regulados están las bolsas de plástico utilizadas para agarrar bienes, sorbetes de plástico y envases de Tecnofor. Tiene el propósito de ir progresivamente cambiando algunas prácticas ciudadanas y también de espacios comerciales que generan una cantidad de plásticos que resulta dañina para nuestra ciudad y para el ecosistema. También se incluyen las bolsas o envolturas de plástico utilizadas en publicidad de la prensa escrita, las que se usan para cubrir recibos de servicios de agua y luz, volantes, afiches y pancartas. Estos productos tienen un proceso de degradación de cientos de años. Entre los productos que estamos limitando progresivamente su uso están, por ejemplo, las bolsas de plástico diseñadas para llevar, por ejemplo, bienes o objetos que a veces llevan los consumidores. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y no llevamos la bolsa de tela, terminamos optando por una bolsa que solamente va a servir para trasladar de un espacio a otro un objeto. La norma advierte que el proceso de sensibilización será hasta el 31 de diciembre de 2021. Luego de ello, las sanciones van a depender del tipo de falta y del infractor. La ordenanza es de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicada por todos los órganos, empresas municipales y organismos descentralizados de la comuna limeña.